Gina Rivera, quien fue agredida por su marido con un destornillador en el ojo derecho en hecho ocurrido en el barrio Francisco de Paula de Valledupar, aseguró que perdió la visión. Los hechos fueron así, sábado de la mañana nos levantamos muy temprano, salían de mi abuelo un rato, él se quedó ahí, luego yo regresé, lo encontré ahí, me puse a hacer desayuno, al rato llegó una prima, hija de una tía, hermana de mi mamá, a empeñar una moto, como ya lo dije en la primera denuncia. Yo le quise colaborar a la muchacha con lo de empeñar la moto, pero el muchacho del pago diario a quien yo se le iba a prestar no quiso porque la placa decía perdida y él dijo que de pronto la moto podía ser robada. Yo le dije que ya no podía hacer más nada por ella y ella se fue, como a la media hora volvió y trajo la moto y se la trajo el compañero o a mi ex compañero sementimental. Yo le dije a ella vaya con él, acompáñelo porque usted es la dueña y él es apenas el intermediario quien le va a hacer el favor para que usted sepa dónde está la moto y por cuánto la va a empeñar. Ella no me quiso prestar atención y él se fue solo. La empeñó enseguida a la vuelta y le trajo los 130. Como yo le vi más dinero, le pregunté por cuánto la había empeñado, pero él se forfuró, se molestó. Yo enseguida deduje que la había empeñado por más. Fui hasta donde Almer y lo mandaron a poner una luz, a buscar papá con una luz, como él pone luz también. Y se fue a poner la luz. Cuando él se fue a poner la luz, yo me fui averiguando el señor a la vuelta, pero casualmente nunca me imaginé que la luz la estaba poniendo. Era él allá mismo donde había empeñado la moto. Ahí se bajó del poste y empezamos a discutir en la calle. Él dijo vamos a la casa. Fuimos a la casa y ahí empezamos a discutir, pero bueno, él estaba más alterado que yo, yo estaba tranquila. Yo solo le decía que por qué era tan abusivo, si mi prima le había dado un celular tan pequeñito por el favor, él no tenía por qué empeñar la moto por más. Entonces él me empezó a maltratar palabras, yo se las devolvía y alguna vez a él se inclinó a la mesita de noche. Yo estaba sentada al lado de la cama, recostaba a la cabeza de la cama, se inclinó a la mesa de noche y agarró. Yo supongo que fue el destornillador, porque no como dijo el CTI o la fiscalía pronto que pudo haber sido un cuchillo o un machete, no, porque no había eso en el momento. Lo que él tenía en las manos eran destornilladores porque estaba poniendo la luz. Cuando yo, yo la verdad no vi, yo nada más sentí, cuando sentí el dolor tan fuerte, me puse la mano en la cara y sentí lo caliente. Y dije, ay, me dañaste la cara. Ya él cuando me ve la cara como que se asombra de lo que me ve en el ojo y corre y busca al vecino de al lado, el flaco. Vamos a llevarla a los 400. Me llevó, allá le dijo a los doctores que yo me había hecho esto con el bordillo de la cama. Cuando la doctora me preguntó, yo le dije que eso me lo había hecho él. La doctora lo mandó a buscar inmediatamente con los vigilantes, pero ya él se había ido en una moto. Se voló enseguida, inmediatamente. El médico, el oftalmólogo, el día que me trajeron, el sábado, el oftalmólogo dijo que la visión del ojo la perdí. Que necesitaba que el cirujano plástico reconstruyera el párpado arriba para él poder abrir el ojo y que se desinflamara el ojo primero que todo. Para él poder abrirlo y darse cuenta si el ojo lo podía dejar ahí o era necesario que lo sacara para colocar un implante. Hasta el momento, antes de ayer, el domingo, fui intervenida quirúrgicamente por el cirujano plástico. Quien hizo un excelente trabajo, gracias a Dios me reconstruyó el párpado, eso quedó ahí perfecto. Ahora falta que me valore el oftalmólogo para que el oftalmólogo se dé cuenta, me opere y se dé cuenta si se va a poder quedar el ojo ahí dentro o si me lo tienen que sacar para colocar un implante. Pero la visión del ojo, por los médicos, por el dictamen médico, la visión del ojo está perdida. La afectada relató a CNC Noticias Bellidupar que en varias ocasiones había sido víctima de golpes por parte de su marido y que nunca lo había denunciado, pero que en esta ocasión decidió hacerlo ante las autoridades. Sí, ya lo denuncié, lo denuncié en la fiscalía, lo denuncié en la fiscalía, ayer mi mamá terminó de hacer la denuncia formalmente. Estoy esperando mejorarme un poquito para recibir la valoración de medicina legal. La fémina que se recupera en un centro asistencial de Bellupar dice que desea que su marido sea capturado por lo que le hizo. Pues siempre lo había pensado, pero nunca lo había puesto en práctica, pero sí quiero decirle a las mujeres que sufren de maltrato, que no hay que soportar el maltrato a un hombre, ni por techo, ni por comida, ni porque no haya apoyo, ni por nada. Porque ahora que yo estoy en esta situación, pienso que hubiese preferido 10 mil veces dormir en la calle, muchas veces me tocó dormir en la calle, en cualquier parque, en cualquier lugar, y no dormí con una persona que uno no sabe si lo puede matar, porque yo estaba sentada cuando este tipo me agredió. Y yo me hice así, si yo no me hago así, el tipo me puede meter el destornillador en el pecho, porque es que yo hago así, a la hora que yo hago así, es que él me mete, porque si él me lo pega derecho, me vacía el ojo enseguida, porque me hubiera sacado el ojo, pero como fue así, me destruyó primero el párparo arriba, y el ojo pues también lo destruiría, digo yo, usted sabe que eso también es delicado ahí, pero ya el tipo está denunciado, ya la fiscalía lo está buscando. Gina Rivera dijo además que la denuncia que realizó contra su esposo fue por tentativa de homicidio y quiere que se haga justicia. Pero tengo fe en Dios que lo van a encontrar, que se va a hacer justicia, porque pienso que no me merecía eso de parte de él.